Ota más y vaya, por donde vayas el amor te está esperando, si te fijas bien en las pequeñas cosas que te encuentras en la vida, el amor está delante de ti, este ha sido un regalo divino en este día mágico, en este lugar, ota más y vaya, encontrar estos espacios sagrados, los bendice a cada momento, el corazón tuyo es el corazón de la naturaleza, tu naturaleza es divina, vas a encontrar tu corazón en cada árbol, en cada piedra, en cada persona, en cada situación, honna más y vaya, después de muchos días, estoy de regreso, los amo no, yo quiero ver mi no, yo quiero ver mi no, yo quiero ver mi